...a solo una unidad del gran objetivo de la temporada, que es disfrutar el play-off de ascenso. Bueno, partido sobre todo yo creo... Barcelona ha ganado 0-3. ...y el futbolista que tanto nos gustó en la ida y que viene... Bueno, Murcia está con un 4-5-1 diríamos, realmente. En comparación de otros partidos, el Barcelona juega fijo un 4-5. Sí, hoy son extremos puros, realmente, ¿no? Hoy tanto Alex Vidal como de Blufeo. La pelota, sin embargo, vuelve a ser para el Barça. Juega el debutante Oriol Busquets. Solo porque juega en su posición favorita, delantero centro, sino que juega... Piqué en corto para Busquets. El gobierno, balón por el costado, saque de banda. ...en esta racha de partidos. Bueno, ahora hay otra rivalidad con el UCAM. Seguramente lo más reseñable, más allá de los puntos, evidentemente, de la buena dinámica, es que todos esos... Pero por parte de Vial Rivas, que es el habitual guardameta en los partidos de Liga. Y mucho. La queda Diñez, se la queda el Barça. Superados ya los primeros 10 minutos de partido. De momento... Piqué en corto para Busquets. La pone vertical. Otras, si roba algún balón, tendría que recorrer muchísimos metros. En el centro, pero es verdad que fue en horizontal, ¿no? Donde estaba Paco Alcácer y... Un delantero que pueda recibir, pero directamente a impresión de... Se acabó encontrando rodeado de cuatro camisetas. Realmente, esa tenía que ser la idea. Nadie te puede decir, hombre, es que tenía cuatro. No, no, es que si te queda... Te queda un margen. Incluso puedes poner los cuatro, pero tienes ahí un margen. Digo, para explicarlo, que llega del Fidel y que ya estuvo la convocatoria de Mestalla. Alcácer juega otra vez el Barça muy cerquita. Tiene que escapar de Molinero. No consigue entregársela a Nelson Semedo, al suelo a Aleix. Aleix Vidal a Aleña. Optó por el disparo desde la frontal a Aleña, que es un muy... Ahora de la retransmisión, que es el hombre que está encargado de hacer los planos de Valverde. Claro, por eso él no está siguiendo el juego. No está mirando la pelota. Él tiene que estar enfocando a los entrenadores. Entonces, él no ha visto venir el balón por mucho que... Juega Oriol Busquets. Este estadio, ni sin ir más lejos, en la época de Andrés Iniesta coincidió en categorías inferiores y llegó a debutar con el primer equipo. Correcto. Por cierto, hablando de Justin, pero era buena. De la jeep a su espalda. Y eso facilita la recuperación del Murcia. Juanma. Mateos a la izquierda. Un poquito ritmo, para entrar un poquito en calor, para hacer un poquito incluso más divertido este tío. Sí, que es algo que se está poniendo bastante de moda hacer esto. Parece un concierto. Él lo hace. Oriol Busquets. Buscauciones Busquets. Parte de Barcelona, bastante. Sí, yo te iba a decir justo ahora que yo sí... Último minuto del partido. Lo mismo que en el Murcia, aunque en el caso del equipo de Salmerón, ya empieza... Hay que recordar que ha vuelto a la convocatoria. Recibía ayer el alta médica después de lesionarse. Si fuera eso, de Ulufeu, no habría ninguna duda sobre él. Pasar de largo a Gerard de Ulufeu. Se equivoca Orfil. Ennis quería salir con un caño sobre Najib. Y a Lesh. Buena recuperación de Abel Molinero. Se quiere dar la vuelta. Con Semedo para Corriere. Niñe salva el saque de banda a Lesh Vidal. Juega el Barça. Juega Piqué. Ulufeu al palo. Al palo el disparo de Gerard de Ulufeu. Insiste el Barça. Insista que pero quizá le faltó oficio. Y ha buscado un debutante en el día de hoy. Y que tampoco ha tenido demasiada oportunidad. Sobre todo en la primera parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!